El FC Barcelona necesita ganar el próximo miércoles para aclarar dudas. Pese a su última victoria frente al Cartagena, la afición culé quiere que su equipo vuelva a recuperar la buena senda frente al Celtic de Glasgow. Y es que el Tata comprobó contra el Ajax que el Barça no iba por el buen camino. Sí, el primer tiempo con Ajax. Ese es el partido que sentí que habíamos retrocedido. El conjunto del Tata Martino necesita puntuar para asegurar la primera plaza de grupo. El argentino sabe que la victoria es necesaria. Muy importante, tenemos que terminar primero en el grupo y necesitamos ganar mañana y hacer una buena actuación. Así que tenemos que alejarnos totalmente de la posibilidad de jugar algún partido cómodo. Y es que el conjunto blaugrana no pasa por su mejor momento. Pese a los últimos resultados, Busquets cree que sea exagerado. Bueno, quizás un poco sí, pero es que en el mundo del fútbol lo que importa son los resultados. Y en el momento que hay una derrota sabemos que va a pasar esto. Si hay dos, pues mucho más. Si hubiese habido una tercera, pues no te quiero ni contar. Pero nosotros tenemos que estar al margen, saber que hacemos cosas bien, como he dicho antes. Que también tenemos mucho que mejorar y que corregir cada partido. Frente al Celtic, el Barça tiene una nueva prueba para demostrar que quiere volver a su mejor nivel.